Aquí lo vamos a sacar ¿Qué es? 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 ¡Ráete la reina, Melinda! ¿Qué huele? ¿Qué tal, chavalones? Pues bienvenidos sean a un nuevo video de su compa en Sinaloa Pesca y Cocina, viejones. No sé qué pasó con la introducción de este video que les voy a dejar. Pero este video ya fue de la semana pasada cuando agarré un Salmón Jack y ese día fui con el Belicario. Y este, no sé qué pasó con la introducción, como he tenido varios videos que he estado borrando, a lo mejor lo eliminé sin querer. Pero les vamos a dejar esta pesca de Salmón, compas. Yo nomás pegué uno, lo logré sacar, pero era un Salmóncillo como de 7 libras, un Jack. Así es que les dejo esta pesca, viejones. A ver qué les parece. Saludos, racita. Uno, mira. Así es que cuando sube uno, suben dos, tres. Algo bien. Ya pegaron el primerito. Vamos llegando, vamos a ver qué rollo, vamos a ver si tenemos suerte, chavalones. Tengo bien apretado el drag. Algo que no debe de pasar. De este me lo llevo. O me atoro porque... Lo tiré muy acá. Vamos a hacer buen tiro. A toda la racita de aquí, ya se le empezaron ahí los Salmones, dicen. Así es que van subiendo, van subiendo. A ver si lo sacan. Sí. Viene bien enganchado. Viniendo bien enganchado, luego lo sacan, va. Cuando pica uno, pican dos, tres, viejo. Sí, ahí viene. No trae redes la gente para que le ayuden. Nadie trae redes, chavalos, aquí. Sí. Está apretado. Sí. Está apretado. ¡Suscríbete! 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 Esta es la red, Belinda Está limpiecito, está chiquito Ahí va, ahí va, ahí va Eso Era pura bomba Gracias 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 Ahora si chaval Van a ver de donde Con la pinche canica esa wey Con la caniquilla esa wey Digo que ya perdí como 30 arreglos wey Tiro por arreglo Perdía Viene de la pura punta El chino no lo quiso Se lo hizo muy pequeño El chino no lo quiso Ya agarrado wey Dice no me lo voy a llevar Porque tengo como 10 en mi casa Así dijo el wey Ay me mordió Te digo que ese wey viene Y siempre agarra un chino Mira Aquí está el ganchazo Está bien cromadito Tiene como unas 5 libras Está chiquillo Pero que le hace dijo mi compadre Y usted no había agarrado ni uno El que se fue para allá No pero esta temporada bien No todavía no agarrado ni uno Pero más este También venía de la De este lado de la boca Era pura corriente Si wey No pues que ahí están Cuando ellos quieren subir Cae Este ya tiene rato acá lo wey No No tanto Viene O si ya está poniendo coloradito Ahí está Vamos a pegarle una buena amarrada No voy a escapar Donde se me escape con el lazo bélico Ahí está Un cromadito Pon la red ahí vele Y tomamos unos sopitos Este es el teléfono Este es el teléfono Este es el teléfono Este es el primero Tenía que caer viejo Ya era mucho No está caer el segundo Que bien ¿Eh? Yo no me voy a subir allá Allí en que no tenían piquezones Ahí para todos lados ¿Vieron ya? ¿Dónde llega un salmón? Ahí va Ahí lo andan mordiendo Pero Están mordiendo la guía La tripita Mira Hombre Me la hacen pedazos de volada viejo Mira Se la acabaron loco Vele 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 Con el asunto La puntería Ahorita vas a ir con uno de los Jumbo Ahí me esforzo Para tirar la mina Me volvió a picar, mira, ahí va, mira Tira No, puros chiquitos, güey Bien Están acá, vea, cómpalo Ahí va, mira Mira Gato, río, pito, río Gato, río Ahí va, compa, mire Ya le llegaron, viejo Ah, tú, está uno grandísimo ahí, viejo ¿Se dio la vuelta o qué? ¿Eh? Vamos a sacar otro para cortarle ¿Eh? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este ya, chavalones Pues ya nos cayó la tarde viejones No quisieron morder No quiso morder otro Este Ya andamos haciendo los últimos tiros A ver si casualidad se llega a pegar o algo O si nos seguimos dejando pegadas Moscas, anzuelos Lomos Lider Sweevers Es un desverni de enredos viejos La neta Pero es que tiene Así como perdemos También ganamos Y otros salmones Los que están enfrente del barco Ahí chavalones Llevan cinco salmones Un chavalo Nomás de blanco Creo que está usando un hierbe Y un suimbe Y no sé La mera verdad Pero lleva cinco Son cuatro los que andan en el bote Creo que nomás liberaron uno No está enaranjado el güey ¿Por qué será? Sabe güey Tenía que estar viendo el enaranjado el güey Será hembrations ¿Será hembra Belicry? Ahí va No está enaranjado el güey ¿Qué será el güey? No sé No sé ¿Qué será? Está bien cromado el pinche salmón Loco Para que no estuviera enaranjado el güey Acá está muy morrido ¿Será que es como las truchas no? Cuando están bien morrían No están No están color orange Orange Mira Algo está sucediendo loco Este cabezate un loco Lo vamos a usar para agarrar Kiburonations Estos Sharks Unos sharks con el güero Unos baby sharks Ya nomás loco Yo la mera neta loco No entiendo No está color orange Este salmón Está cromadísimo ¿Verdad? Sí Uno más Ahí está güey Espérame ¿Dónde vas a dejar esta madre? Ahí viene el botón basura ¿Cuándo viene la basura? No sé güey ¿Dónde vas a la cuenca? La cuenca, sí ¿El tiburón? Para pescar tiburón No, 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 no Tiburón satio Ese es un torito güey Un macho este Yerga güey De este trayecto es cuadro Algo bien Algo good